La vecinita de enfrente La vecinita de enfrente, buenamente se ha fijado Como camina la gente, cuando salen del mercado La mujer de Antonio, camínase Cuando viene de la plaza, camínase Cuando trae la java, camínase La mujer de Antonio, camínase Cuando trae tomate, camínase La mujer de Antonio, camínase Por la madrugada, camínase Mala lengua tú no sigas Hablando mal de Machado Que te ha puesto allí un mercado Y te llenan la barriga La mujer de Antonio, camínase Cuando viene de la plaza, camínase Por la mañanita, camínase La mujer de Antonio, camínase Cuando trae la java, camínase La mujer de Antonio, camínase Por la madrugada, camínase La mujer de Antonio, camínase Si no tiene combustible Limber en su monoplano Que venga con los cubanos Que tiene mercado libre La mujer de Antonio, camínase Cuando viene de la plaza, camínase Por la mañanita, camínase Cuando trae la java, camínase Cuando trae tomate, camínase La mujer de Antonio, camínase Cuando trae lechuga, camínase Por la madrugada, camínase Cuando vea la gente, camínase